Konnichiwa, bienvenidos a mi canal, yo soy Hinami y hoy os traigo la Nendoroid de Izumi Miyamura del anime manga Horimiya. La Nendoroid es la número 1597 y el fabricante es Good Smile Company. Yo la compré en España y me costó unos 45 euros. Esta figura salió en octubre del 2021 en Japón y en España me llegó en enero del 2022, hace bien poquito. La serie de Horimiya en España edita el manga Norma Editorial, compré los tomos 13, 14 y 15 en las compras manga de enero 2022. Os dejo el vídeo por aquí arriba por si queréis recordar que compré por esas fechas. Ya solo les queda sacar el último tomo, el 16 y acabamos la serie, que ojalá, ojalá y la saquen bien prontito. Como os dije en su día, me parece una obra muy fresca, muy divertida y con un dibujo que me encanta porque me recuerda un poquito a Carecano. Una de mis obras favoritas. También tiene un anime de 13 episodios y que se puede ver por Crunchyroll. La obra gira en torno a Kyoko Hori, una alumna modélica y popular que en realidad en privado es muy hogareña y discreta. Y Izumi Miyamura, que en clase parece un chico del montón con un aire un poco friki. Que en sus ratos libres se transforma en un chico bastante moderno y con mucho estilo. Y sin más rodeos vamos a descubrir qué maravillas nos trae y nos tiene preparadas esta preciosa figura. Pues vamos a hacer el unboxing de esta preciosa figura de Izumi. Yo voy a abrirla por debajo como siempre. Pues aquí tenemos a esta preciosa nendoroid que nos trae casi una nendo entera adicional. porque nos viene con un torso medio al descubierto para poder ver los tatuajes. Una cara adicional, una mano y un codo. Y aquí nos trae una deliciosa tarta que me está entrando mucha hambre la verdad porque es la hora de comer. Y aquí tenemos a la figura que vamos a proceder a sacar del paquete. La pieza adicional. En esta ocasión viene todo súper envuelto en plásticos. Aquí tenemos al precioso Izumi con sus piercings en las orejas. La verdad es que está muy bien detallado. Me encanta esta expresión, esta cara y estos ojos azules. Es brutal. La tarta que, bueno, lleva piña, arándanos y estos rojos eran fresas. Son fresas. Tienen un pequeño, bastante gran fallo de pintura en la tarta. Si podéis ver aquí, la pintura roja de la fresa ha escurrido hacia el arándano y es un arándano bicolor rojo y color arándano morado oscuro. Pero bueno, el resto está bien. Yo creo que eso ha sido un fallo puntual que me fastidia. No voy a decir que no. Pero bueno, cuando la pones en la figura puesta no se aprecia demasiado. No sé si así lo podéis ver, pero yo desde aquí no lo veo el fallo. Desde el otro lado se ve muchísimo más. La bandeja está muy chula, me gusta. Deduzco que la mano se quita, efectivamente. Nos viene con otra manita adicional. El bracito doblado. Se había enganchado el plástico con el flequillo de esta cabeza y no lo podía sacar. Qué bonito, ¿eh? El detalle del tatuaje es súper chulo. Me encanta. Está muy, muy logrado. Este brazo no se mueve. Y aquí tenemos a este precioso Izumi. En este caso las gafas van enganchadas al pelo, aunque seguramente se podrán quitar. Pues así quedaría la figura recién desprecintada. Vamos a pasar a posarlo. Voy a mirar a ver qué opciones tenemos con esta preciosa figura. Como ya lleva esta cara de serie y demás, voy a empezar por esta pose. Solamente será cambiarle el brazo. 依存ает el brazo. Vamos a pasar. Pues ya estaría, la verdad es que el enganche es perfecto, va como la seda ha encajado perfectamente y la pose es... tiene mucha pose, tiene mucha percha este personaje la verdad es que lo han sabido plasmar muy bien en un enendoroid que al final es como si fuera un poco más caricaturizado y la verdad es que para mi gusto lo han logrado bastante bien Pues vamos a seguir, para no cambiar el cuerpo todavía voy a hacer esta pose de aquí Pues vamos a ello Las gafas también se pueden quitar Música Pues ya estaría este precioso Izumi Música Vamos a seguir posando a esta preciosa figura, vamos a ponerlo en la misma postura pero con el otro pelo Vamos a ello Música Pues ya lo tenemos Este ha sido fácil, aunque me he equivocado porque no era esta cara, era la otra que traía normal de serie Voy a ponérsela Música Esta pieza importante se había quedado en la otra cara Música Listo Ahora sí, ahora sí, hemos conseguido posarlo como es debido Vamos a continuar con la pose del torso descubierto para ver ese pedazo de tatuaje que nos lleva a nuestro pedazo de Izumi Mi Yamura, que quién lo iba a decir, que iba a llevar ese pedazo de tatu Música Música Ha costado un poquito de sacar porque al ser la chaqueta más larga que la camisa Queda como metido hacia adentro y ya veis el poquito trozo que hay para cogerlo O sea, le tenía que poner las piernas todo el rato para tener más sujeción Música La cabeza se ha ido rodando Música Quieto ahí Música 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 Pues ya estaría Música Aquí luciendo tatuaje, la verdad es que está muy chulo Es un detalle muy bonito y está muy bien hecho Vamos a continuar con las poses de este precioso Izumi Mi Yamura Que la verdad es que tiene muchísimas opciones Y no lo parece porque, bueno, a pesar de que no trae demasiados accesorios Vienen prácticamente dos Nendoroids completas Tienes aquí un torso y aquí el otro, o sea, solo te faltan unas piernas Música 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 Pues ya estaría He tardado un poquito porque me había dado cuenta De que las letras de que las letras las tenía en un lado Cuando siempre me gusta que estén detrás Así que ya ahora sí Lo voy a dejar en esta postura porque me encanta la tarta O sea, es una maravilla de bonita Y es esta espectacular Me están entrando unas ganas de comérmela increíbles Así que esa es la pose con la tarta Música 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 Y ahora es tu turno Dime en comentarios que te ha parecido el unboxing Y si te ha gustado agradecería muchísimo que me dieras un like Y te suscribieras al canal para apoyar este contenido Recuerda que si no quieres perderte más publicaciones como esta Solo tienes que activar todas las notificaciones de la campanita También puedes seguirme en redes sociales Te dejo los enlaces en la cajita de descripción Y esto es todo por hoy de Maricatocos Daimas por verlo Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ya mata! Música